¿Qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy Y como se llama el título, penaltis, sorpresa con diferentes balones Pero bueno amigos, ya saben, este video no se puede hacer si no es con la compañía de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ganas a los balones, Joto? Está chiquita como la tuya, güey Pues no la has visto, entonces El balón de mundial, que ya pasó de moda, pero igual aquí lo dejamos Un balón de voleibol de Spiderman Y el balón del mejor equipo del mundo Ah, no, no, es de Tigres, perdón, de América Chinga tu madre a la crámena Chinga tu madre a América, por eso me la pelas, vamos a alcanzar en estrellas, Joto Benito, es neta Bueno, entonces ya saben, te volteas, dices un nombre, un número del balón, número 1, 2, 3 y pateas Y el que pate más gana ¿Qué gana? El respeto, porque aquí no hay premios ¡A la verga! Pero el que acabo de ver Pero el que acabo de ver Bueno amigos, turno de Andrés, son 3 tiros crack De aquí te digo, te crees muy verga, no vas a meter un solo Se los voy a meter Un 3 Spiderman, voltea Se va a tocar yo, nevito gente Lo maté Se acabo el video No te ven rápido, Rodolfo ¿Qué pedo? Vamos a ver, vamos a ver, la primera, vamos uno, uno de 3 5 Chiquito ¡Echa la verga! ¡Tiene suerte! ¡Pinche portero balín, güey! Ni siquiera se movió Bueno, ¿y tú por qué te metes en lo que no te importa? Es que ese bato tira bien fuerte ¡Ay! 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 Eh, 4 El detalle soy, pero a ver cómo lo sacas ¡Ojo! ¡Ay! Es que ese bato tira a matar ¡Viva a matar! ¡Loco! ¡Y loco! Y destrozó la red, güey Mira, Andrés Está bien Fernando, cae en el hocico ¡Venga, tú! Eh, güey, pero no quiero el chiquito Eh, el 2, el 2 Mundial ¡El 3, güey! ¡El mismo! ¡Ah, qué rata! ¡No, pero no te pases de ver! ¡El esquiquito! ¡Se adelanta! ¡Ay! ¡Qué puto tirazo, pero le faltó! ¡Vamos a ver si mete uno! ¡No creo, eh! ¡Ya! ¡Mala vibra, mala vibra! ¡No, no! Ya no echaron la sal, güey ¡El 1, güey! Bueno, más hay uno, bro ¿Te tocó el de espalda, más? ¡A la verga, qué pedo, güey! ¡A la verga! ¡Tírales, tírales, tírales! ¡Tírales, tírales, tírales! ¡No! ¡Portero! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo, güey! ¡No sale, no sale! ¡Oh! ¡Wow! ¡Eso fue muy rápido, Scooby! ¡Cero goles, güey! ¡Qué pedo! ¡Turno del editor más ojete de todo Monterrey! Gracias, bro, gracias. Me la vas a pelar, puñeta. Güey, al Chile yo no sé por qué ya irán diciendo que soy el peor editor del mundo, güey. Si a la verga le voy a partir su puta madre. ¿Cantazos? ¿O qué? Quiero el número 1, güey. Mira, perro, te voy a meter el chiquito. No, pues no sé. Es que como no tengo el chiquito, no lo pude meter, bro. Ahorita lo voy a decir, le voy a meter el grande. Está pendejo, bro. Está pendejo. Elijo el 3. Está bien. ¡El de la América! Ese portero no se ni se movió. Ese portero no tiene manos, güey. A ver, no me estoy moviendo porque estoy esperando tu turno, porque no vas a meter uno solo por los chiquitos. Se la voy a meter sin ver, güey. Sin ver. No voy a ver nada. El último. Normal. Ok. Pero sin ver, güey. Sin ver. ¿Me lo movieron? Tierra, 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 tierra. Ok, le voy a tirar a ese. ¡No, el del Spiderman! ¡No mames! Es que estoy todo pendejo. Turno del dueño del carro más culero de todo Monterrey. No sabía que iba a tirar ya, ya, bro. La verdad, se me hace una basura eso. No sabía que tenías un Mazda 3, bro. Número. 3. El del CR7. El del Cristiano. Sí. ¡No mames! ¡Vamos! ¡No! ¡Muy puto 5! ¡Muy puto 5! ¡Jale! Que se le quite el hocico. Que se le quite el hocico. El primero. ¡Ojo! ¡Ojo! El chiquito. Es que se puede ser bueno, puede ser malo. ¡Josué le mete el chiquito! ¡El chiquito! ¡Vamos! ¡En la mano metiste, puto! ¡Ey, Jair! ¿Qué? ¿Tenías lag o qué? ¿Eh? Reaccionaste dos segundos después. ¿Cuánto metiste, güey? Uno. No digas nada. ¿Listo? El 5. ¡No mames! ¿Cuál? El chiquito. ¿Cómo lo saco de ahí? Le diste el carro a mi papá, güey. ¡Eh, güey! ¿Para qué lo pone ahí, güey? Págaselo, güey. Págame la verga, güey. No, no, perdón. Me fue el pinche vado que te lo pague. Déjeme saco el droncito para que veas quién es el tirador número uno aquí. Ahora sí, pinches vatos. Ahora sí. Te vas a poner tú. ¡Qué bueno! Tienes que meter los tres para pasar a Andrés. Si fue ahí a suelo, mamaste. ¡Rápido, venga! A ver. Muy hocicos todos. Voy a ganar. ¡Voy a ganar! El número 3. Dale, dale, dale. ¡Vámonos! ¡Esto será! Güey, picho porterón ni se mueve, güey. A ver, déjame poco yo, güey. Al chile, nada. Déjame poco yo, güey. Que el portero de verdad. No, 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 no. Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. ¡Cuatro! El de Spiderman. ¿Todo es el chiquito? Mira, uno, dos, tres, cuatro. ¡Es cierto, el Spiderman! ¡No, hombre! O si corrió mucho, pero lo metió nomás uno también igual que todos. ¿Te crees muy verga o qué? Mira, ¿quién puede hacer esto? Eh, pues, es empate. ¡Ah! Bueno, amigos, tenemos un... No quiero decir la palabra ganador, porque realmente me la pena, pero, pues, se la vamos a comprar ahorita, ¿no? Un ganador que se llama Emiratos Fly Fair. ¡No mames! Entonces, ¿qué quieres de regalo, güey? Cañonazo Fair. Cañonazo Fair. A los cuatro, a los cuatro. ¡No, Yair, 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 Yair! ¡Ah, chinga Fair! ¡Ay, Yair, Yair, Yair! ¡Ay, Yair, Yair! ¡Ay, Yair, Yair! Sí, porque si corrió mucho gol y me metió uno, güey. Me juzgan sin siquiera conocerme. ¡Volteate! ¡Ay, que me quise a los huevos, verga! ¡No, volteate! ¡Eh, el dron! ¡Dale! ¡Nadie le dio! ¡Nadie le dio! ¡No, no! ¡La vas a volar! ¡La vas a volar! ¡Le pena la verga Ramón Ayala, compa Larry! Pues nada, amigos. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Que fue un poco diferente. Pero creo que todas nos la pasamos muy cool. Ganador indiscutible Andrés. Perdedor Fair, bro. Pues bueno, ya sabemos por qué es doctor, ¿no? Porque para el fútbol, nada más no. ¡Oye! ¡Eso es un insulto para mí! Así que nada. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No olviden dejar su like. Suscribirse a todos los canales. Porque el fútbol ya va a regresar a YouTube después del coronavirus. Y nos vemos próximamente. ¡Chao! ¡Qué puñetas! ¡Hola! ¡Hola, puto!